Le queremos hacer una demostración de una tecnología canadiense que está hecho para recuperar oro libre, pero siempre y cuando esté libre. Si usted lo pueda ver en la batea, eso es como el principio de saber que hay oro libre. Lo que pudiéramos llamar es una batea con motor. Eso usa el mismo principio de la batea. Aquí vamos a alimentar la arena con agua. Y lo más rico de esa arena es lo pesado, lo concentrado, el oro, plata. Va a quedar en las paredes de esa unidad. La otra ventaja es que no estamos usando ningún químico, ni mercurio, ni nada, solo agua y energía. Los motores son de muy baja capacidad. Entonces aquí le vamos a poner una presión como de 3 pulgadas. Usted le puede ir echando un poquito ahí y la vamos alimentando. Listo, échale más. Este es un equipo de laboratorio que puede procesar ahí, unos 50 kilos hora. La idea es que para que usted tenga una mayor liberación de oro, pues esté mejor morido. Ojalá, ojalá pulverizado sería lo mejor. En este equipo hay capacidades de 50 kilos hora hasta 100 toneladas hora. Como bebés es un proceso limpio, no estamos usando nada, es solo agua y energía. Entonces ahí cerramos el sistema de agua. Hay que tener cuidado en esa fase. Primero se quita el agua. Y luego se apaga el motor. Listo, ya procesamos. Entonces vamos a mirar el resultado. Esto en un equipo grande no se hace. Él tiene un sistema de descarga automático. ¿Sí? Este es por ser un equipo de prueba. Entonces vamos a lo clave en la minería de oro, una vacía. El lodo que tengo acá es de más o menos de 500 a 600 kilómetros. Esta batea es metálica, con una pintura aerostática. Entonces es una pintura que no se cae. Entonces veamos un primer resultado. Lo que son sulfuros es lo que quedó en la unidad. Es muy poca la granga o el cuarzo que queda. ¿No le llaman Juan Blanco? Sí. Eso es lo más pesado del mineral. Entonces ya vemos que el equipo en ese primer resultado ya dio respuesta. Recuperó el concentrado. Y ahí empezamos a ver el oro. Entonces fíjense que hay oro fino y también hay oro grueso. Ahí ya quedó más limpio. Ahí hay como 200 miligramos, creo yo. En un kilo. Calcule a una tonelada. Estas son tecnologías sencillas. No son complejas. Que la gente las puede asimilar. Si quiere grabar aquí que vamos a irlo bajando. Mire. Si ve el grueso, Leonardo. Es más, esto parece oro barequeado que ya más uno. Mire, mire. Esto parece oro barequeado. Lo grueso, mire el fino. El equipo tiene esa ventaja que coge lo grueso y lo fino.